Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Gobierno cubano financió a Podemos según el jefe de inteligencia de Venezuela, Hugo el Pollo Carvajal. Una de las formas empleadas para enviar fondos era mediante entrega de dinero en metal y con embajada cubana en Venezuela al secretario de Nicolás Maduro, y otra mediante la valija diplomática venezolana. Anciana cubana vive en un pequeño local sin baño, sin cocina, denuncia, abandonó el régimen. Sin baño y sin cocina, esta anciana cubana vive en un pequeño local en Centro Habana, en precarias condiciones. Medio año después de su detención, el gato de Cuba sigue preso y sin fecha de juicio, una víctima más de este gobierno que presume estabilidad y consenso, pero las bromas de un joven cubano resulta que las desestabilizan. Que ironía, no hay más que hablar, liberen al gato, a Luisma o Sorbo Robles, y todos los presos que no tomaron un arma en sus manos ni asaltaron un cuartel. Solo expresaron su sentir, pidió un internauta. Cubanos denuncian retraso y robo en paquetes en envíos a Cubapac. Una espera milenaria padecen los cubanos para recibir los paquetes que son enviados por familiares a través de Cubapac Envíos. Archipiélago informa sobre la marcha por el cambio del 15 de noviembre, rechazar todo cartel, acto o signo que incite a la violencia. Con el ánimo de ayudar al desarrollo pacífico de la marcha y evitar provocaciones y violencia por parte de las fuerzas represivas, los organizadores expusieron a través de sus redes sociales medidas de seguridad, como llevar prendas de vestir color blanco, salir en grupos, informar a familiares y documentar la manifestación, entre otras. Invitados internacionales rechazan participar en la Bienal de La Habana. Invitados internacionales a la 14 Bienal de La Habana respondieron al llamado de boicot hecho por artistas e intelectuales cubanos rechazaron participar en el evento. Cerca de 10 mil intentos fallidos en pagos de multas por TransferMobil. Las oficinas de control y pago de multas contabilizan cerca de 10 mil intentos fallidos de pagos de multas a través de TransferMobil. Manifestante el 11 de julio continúa sin asistencia médica en el Combinado del Este. El joven de 23 años, casado y con una niña de meses, tampoco ha recibido la visita de ningún agente penitenciario. Solo le han dicho a sus familiares que lo acusarán de sabotaje y daños a la propiedad. Seguridad del Estado interroga por más de 5 horas a jurista Fernando Almeida. El joven, uno de los integrantes más destacados de Archipiélago, afirmó que asumió el interrogatorio como un ejercicio de civismo. El ejercicio de ser capaz de dialogar, incluso con la posición más irreconocible, pues piensa que hablando es como tenemos que resolver el problema. Un auto del Mini Timba de Carril Contrario enviste modelo clásico de Volkswagen, provocando lesiones a tres cubanas. Vi personalmente el lugar del accidente y había una pila de policías de todo tipo. Ojalá y no les pase nada a esas pobres mujeres y no las quieran inculpar, porque son capaces de todo, consideró un usuario en redes sociales. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día martes 19 de octubre 2021.